... ...cuando uno nace en una destilería... ...no quiere decir que obligatoriamente esté... ...dispuesto a seguir en ella... ...el sector de la niñez en ruta lleva desde 1630... ...ininterrumpidamente hasta nuestros días... ...que le ocurre, cada generación de las que hemos estado... ...le ha dado su propia impronta... ...a mi padre pues le tocó vivir... ...especialmente a los años 60, a los años 70... ...fueron años también de importantes cambios... ...comienza el boom del turismo en España... ...yo vi el potencial que tenían... ...estas viejas salas de 1908, las que nos encontramos... ...como para traer el turismo... ...pero claro, se estaba hablando como de una locura... ...de traer turismo a una localidad... ...donde no había venido un visitante... ...a lo largo de su historia... ...y no había ni un solo museo temático de nuestra provincia... ...y de hecho, la provincia adolece de grandes museos temáticos... ...muy importantes, hoy día ya somos muchos... ...hemos sobre todo consolidado un turismo bastante fiel... ...se encuentran hospitalidades... ...se encuentran... ...se encuentra toda la familia Córdoba... ...que creo que es realmente estupenda ¿no?... ...que componemos el equipo de trabajo... ...vamos a ver una bodega de brandy de ponche de 1908... ...es una cita ante todo con la historia... ...es una cita con los cientos de personajes... ...que han pasado por nuestra casa... ...luego el visitante lógicamente va a conocer a través de sus vitrinas... ...las más de 100 destilerías que llegó a tener la localidad... ...las que estuvieron dedicadas a toreros... ...a personajes famosos, a cupletistas... ...el anís de rute que ha estado presente en banquetes reales... ...las bodas de la infanta Elena, Cristina... ...el propio príncipe don Felipe... ...porque el trato que se da... ...es un trato magnífico, es un trato muy muy cercano... ...es un trato divertido, agradable... ...y sobre todo de buen hacer... ...que es lo que persigue... ...la filosofía del Museo del Anís". ¡Gracias por ver el video!